Y pacientes y familiares del Instituto Oncológico Nacional reciben jornada de vacunación. Linda Brand está en el lugar y nos tiene detalles. Linda, buenas tardes. Este lunes se llevó a cabo una jornada de vacunación en el Instituto Oncológico Nacional en contra de la influenza COVID-19 y el neumococco. Iniciamos la vacunación en el Instituto Oncológico el día de hoy para ir avanzando en aquellos primeros refuerzos y segundos refuerzos de los pacientes crónicos que se atienden en esta instalación y familiares para seguir con las primeras y segundas dosis que el mismo equipo de influenza les inició en el Salón Vasconúñez del Hotel Panamá. En este momento estamos poniendo la de COVID para completar esquemas que es lo más importante y estamos poniendo también neumococos y la influenza. ¿Cuál es la capacidad de vacunación que tienen en todos? Bueno, la capacidad de vacunación, nosotros traemos más de 200 vacunas, 300 vacunas porque queremos que la población quede vacunada y avanzar cada día lo más que se pueda. En cuanto a la vacunación, que es muy importante contra el COVID y otras vacunas, nosotros desde la primera vez de la pandemia estamos vacunando los miércoles, jueves y viernes, pero hoy comenzamos desde hoy a familiares porque sabemos que hay pacientes que están en tratamiento y tienen que tener el visto bueno del médico. El Instituto Oncológico Nacional atiende a más de 100 personas diariamente que padecen algún tipo de cáncer y que vienen de diferentes provincias del país. Los enfermos de cáncer son considerados enfermos crónicos, por lo cual es importante que se apliquen las cuatro dosis contra el COVID-19. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.